Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa con un color que Pantone lo ha vuelto a proponer de moda para el 2022. Es el color, como estáis viendo, verde esmeralda. Un precioso color que yo personalmente, aunque Pantone no me lo proponga de moda, tengo varias prendas en este tono y años tras año las suelo usar. Aquí te muestro varias combinaciones, desde pantalones, jerseys, vestidos, cómo combinarlos o bien con el mismo color o con tonos diferentes como puede ser el gris, con unos jeans queda perfecto también, con el rosa, fucsia, otro tono que Pantone nos propone para el 2022. Pero bueno, considero que el color verde esmeralda lo podemos combinar de muchísimas formas. Aquí es simplemente para inspirarte y darte unas cuantas ideas. Se está llevando muchísimo combinado con el azul, con el naranja también, con el rosa y por supuesto, cómo no, con los neutros, como puede ser el blanco, el negro o el beige. Espero que todas estas combinaciones te inspiren para crear nuevos looks con este precioso color. Si tienes alguna prenda o tienes pensado adquirir alguna nueva este año en este tono. Vais a encontrar muchas porque, como os he comentado, Pantone nos lo ha propuesto de moda para el 2022. No sé si tendréis prendas en este tono en vuestro armario. Y si no, pensad en compraros alguna. El color verde esmeralda, dicen que es el color de la esperanza, de la fortuna y de la buena suerte. Por eso, es bueno que tengamos a algunas cuantas prendas de este tono. Aparte, como podéis ver, queda genial. Y a todo tipo de piel, tanto a las morenas como a las rubias. Con el azul marino también queda muy, muy elegante. En ocasiones, chicas, no sé si os ha pasado que tenéis una prenda de un color como un verde, un rosa, un amarillo en el armario y no sabemos cómo combinarla. Os aseguro que los colores casi todos, por no decir todos, combinan entre sí. Y si no, lo estamos viendo muchísimo últimamente. Qué colores, por ejemplo, que yo nunca hubiera combinado, ahora los veo y pienso, pues quedan bien. Quizá antes, el color verde esmeralda, yo lo hubiera combinado con un beige, con un blanco, con un tono neutro. Pero quizá nunca lo hubiera contrastado con un rosa, con un fucsia, con un naranja. Y viéndolo en estas imágenes, pienso que queda muy bien y por qué no. Así que atrevámonos a combinar colores, a contrastar. Quizá un amarillo con un azul, un verde con un rosa. Pero bueno, chicas, también os digo que para gustos los colores. Las combinaciones con tonos neutros no nos vamos a equivocar nunca. En cambio, con otros tonos tenemos que tener cuidado. Cada vez los diseñadores se atreven más a contrastar colores. Pero bueno, eso ya va, que te guste o no te guste a ti, que lo veas bien o no. También se combinan distintos tonos de verde esmeralda, porque el color verde esmeralda va desde el más clarito al más oscuro. Y los podemos combinar perfectamente entre sí. Aquí lo vemos combinado con azul marino. Queda precioso. Aquí con rosa también queda genial. Y por supuesto, como te he comentado anteriormente, con los neutros, como el beige. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo.